¿Qué pasa chavales? Y bienvenidos a un nuevo vídeo más PvP Disaventuras Estamos con el nuevo team, me acaba de tocar un debuffer, menos 20 me enchufa Menos de lo que podría haber esperado la verdad, menos 20 me mete así de primeras, menudo sin vergüenza Ok, vamos a ver que podemos hacer la verdad contra este equipo Es el nuevo equipo que he hecho, que básicamente ha sido meter a Hyuga Dreamfest 1.0 Meter al Gito Verde, que la verdad es que lo han dejado muy bien con las latentes, a mí me parece un jugador que ahora está bastante bien Y... ¿Y qué os iba a decir? Y nada, pues eso, para aprovechar lo que sería la volea con Hyuga, aprovechar también la chilena con Tsubasa, ¿no? Eso es Gito Así que vale, nos empieza con el Pierre ¡Uf! ¡Qué pereza me da jugar contra esta peña! La verdad, tengo bastantes escudos, pero aún así Aún así es como, es como siempre es como feo, tío, para jugar contra esta peña No sé qué está haciendo ese, se está autopasando un poco Vale Yo le voy a usar la entrada Por si me intenta regatear Cosa que dudo que haga, la verdad, pero bueno, vamos a probar Me imagino que la pasará, no sé a quién, ni cómo Vale A ver qué hace, vale, se la pasa al Napo Vale, nadie la va a pillar Vale, estos dos entran Perfecto, me vale A ver Ah, yo creo que usando bloqueo no le voy a bloquear Así que le voy a echar a bloqueo Y hay que usar Inter Por si acaso Vale, me voy a usar la pared No sé si Machu le va a pillar, ¿eh? Sinceramente Vamos, Machu Nada Joder Vamos a ver qué me parió Vale, ahora nos tira Esto igual ya es gol, ¿eh? De primeras Joder Qué pereza son los debuffers, loco Ok Uh, me peta, ¿eh? Me peta el juego Vale, tiran la polla muerto 31k de tiro, 586 Va a andar parejo Nada, gol No Qué pereza, tío Y voy a tener que empezar así, tío Es una pereza A ver, él tiene al Richard Así que con Jito O sea, con Jito Con Hyuga aún le puedo hacer goles Es lo bueno Pero quitando eso Vale A ver No me la va Joder Es tremendo esto Tú, está en ese 99 El mío Vale Vale, pues igual nos renta Hacerle un pase aquí Que se ponga en duelo con Con su asa Y Hyuga pues intenta rematar de primeras Vale Vale, esto nos renta bastante Va a tirar la intercepción La verdad es que Vamos, lo voy a regatear Se la voy a pasar a Hyuga A ver si entra Fuera del área Ahí más o menos Creo que entra solo Eso es Uy, me renta Jugar mal a la chilena No sé si usar el fútbol extremo Ya de primeras La verdad No sé si usarlo Va Voy a intentar aguantarlo un poco Vamos a confiar en este En Hyuga Que últimamente la verdad es que ¡Uuuh! Magic Magic de la nada ¿Cómo me lo pare? Uf No lo pares No lo pares Vamos Hyuga Tú puedes Es increíble Es increíble ¿Pero cómo lo ha parado? Pero ¿Pero qué ha pasado? What the fuck has happened bro? Todo Esto tiene que ser broma Uf Menos mal Que no Ah, no tiene tenacidad Vale, vale Pensaba que sí Vale, gordo Vale Cago en todo ¿Eh? Me tenían ahí dando un por culo La verdad Se ha dicho Voy a intentar hacer la misma No, mejor no Se la va a pasar a Misaki Y con Misaki voy a tirar desde aquí Estoy muy lejos la verdad La verdad es que ya He perdido la bola Pensaba que iba a adelantarse más La verdad Bueno, vamos a tirar desde ahí A ver si entra gol Estoy muy lejos Estoy muy lejos Pero Ah, la de Hyuga ¿Cómo no ha sido gol, tío? O sea, crítico arcoiris Tampoco estaba tan O sea, no estaba escuro Pero de qué Que me bajase a 30k Por lo menos En plan Va el recharge impasiva, tío Madre mía, eh De locos No, este balón Era un balón perdido O sea, si hubiese regateado Lo que sea Aquí le llegaré Con 26k Pero Ojo, eh Misaki Puto Richard de los cojones El cabrón está parando todo Tío, eso que va sin pasiva encima, eh No sé qué hacer Vamos, Karts Uh Tú venga, tío ¿Alguna jugada habrá que hacer? No me la va a pillar el Misaki Madre mía Madre mía La que me están haciendo, eh Joder Encima de este ahora Pared Ah, sí, sí Parece a casa Sí, ya está ¿Qué más da? Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Ay, qué calvario Qué angustia más grande Qué angustia más grande Chilena se va a hacer El Sky Alpha se lo ha pasado al rojo Madre mía Pues cuidado que me mete gol Puf Menos mal Buah, pero madre mía, eh Cómo me tienen, tú Me están dando un por culo, la verdad Joder Qué asco, eh Me está dando, la verdad Nada, voy a poner a... Aquí a este Aquí a este Aquí a este Yo voy a jugar así Porque Por intentar hacer el blueno Contra su base Ya está Porque si no Me voy a quedar sin poder hacer nada A ver qué me hace el otro A ver qué pasa Eso es Vale Es que no sé ni qué hacer, la verdad Se la va a pasar a Ribaul Y que tire desde ahí más o menos Por ir haciendo algo Si no me entra Radunga en duelo Bien No está mal El de buff es una bestia Tiro más o menos limpio desde ahí Intento buscar el RNG salvaje Pero vamos, eh Que... Que va a ser que no, eh Vale, pues se me había como medio petado el juego Y he tirado con Ribaul y ha entrado Risas, la verdad Luego os lo enseño La pantalla de carga mítica Y ahora nada Hacer un paso a la espalda Natu ¿Cómo no? Ya lo estoy viendo No, a Napoleón ¡Ay! Qué vida tan difícil ¡Ah! Nada, Napoleón Bueno, tengo fútbol extremo Pero... Probar el fútbol extremo Intentar pararla Con Jito Pero vamos Al menos no está con poca... A ver, tiene poca energía Pero tampoco es Hay que aprovechar Nosotros... Sí, pues hombre Tenemos a Misaki Tenemos a... Hyuga Que Hyuga parece que no Pero en sí La verdad es que no entiendo Todavía cómo no me ha metido El puto arco iris Si estuviese un poco escorado Aún así, tío Vale, 32k Vamos De primeras tenía que ser De gol Pero vamos a... Vamos a... A encomendar el espíritu Creo que la para Por el tiempo de carga No Pues algo más... Algo pasa, ¿eh? No, lo sabía Me había tardado más en cargar Joder, qué folla, tío Tremendo Ay, Dios mío Qué calvario más grande Vale Vale Ahora creo que lo hemos hecho Más o menos bien Pasear Subasa Y que Subasa haga magia La verdad Porque si no... Es que no sé jugar Es que no sé jugar Si no joder Está de broma Está de broma, tío Es que esto me da una rabia Esto me da una rabia, tío Porque me han jodido Joder Es que me habéis jodido ya todo, cabrones Ya estás, ya Ya... A veces toca mamar En este puto juego Ay, ¿qué hago ahora? Te me has jodido Vale Jugarme la de tirar desde aquí Igual, ¿eh? O pareja de oro Jugarme la de tirar desde aquí O pareja de oro O doble regate O solo un regate Y luego tiro Vamos a probar eso Vale Uh Ok Bah, me la olía Era eso Intentar hacer un pase Pero Nos tiramos de fuera del aire Si es gol es gol Y si no a tomar por culo Tampoco me la puedo jugar Hacer muchas más jugadas Ahora que el Richard no me la pare Que me está dando un por saco este señor Venga, Misaki, tío Méteme un gol Este pavo me está parando todo, ¿eh? Al rival no me lo ha parado Pero al resto No ha dejado títere con cabeza Nah, ya está Este ya también No pilla el balón, vamos Uso la entrada por si se la juega Pero Ya está Si Si da igual Joder Qué rabia me da, ¿eh? Y se acabó Y se acabó Y se acabó Y a su barco le llamó Libertad Si se la pudiese pasar a Hyuga Y tirar del mediocampo A ver qué pasaba Sería gracioso, ¿eh? Vale La pilla Yito Que la va a pillar Más borracho Se te iba a dar a meter otro ahora Joder Madre mía Tiene un vacilón en la cara, ¿eh? Nada Para la chilena Por si acaso No vaya a ser Que con la volea vaya mal Vamos, Genzo Tú puedes Pararla Pues nada, Peña Hasta aquí el vídeo Hoy Difícil ganar La verdad No No hemos tenido mucha suerte Torrechar nos estaba parando todo Así que nada, mis panas Oye, un abrazo Y hasta la próxima Nos vemos en el siguiente La próxima ganaremos Agur